Música Escuché una voz que fue tan dulce, tan mamá And then sentí, dijo, hijo, te has tomado suficiente ¿Estás listo para volver? Música La voz fue llamada, y fue directo femenino, para mí ¿Por qué me está haciendo? Fue. Me pensé que estaba perdiendo mi mente Yo recuerdo que c'era una voce dolcissima que me parlaba y que me calmaba como cocolándome. Siempre está a nuestro lado, siempre nos acompaña, siempre nos aconseja. Ella se está ofreciendo al mundo, a la humanidad entera, como la reina de la paz. Gracias. 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 Vamos a ser breves y lo dejamos a Juan. Muy bien. Pues, muchas gracias. Casi me pongo en pie para que los del fondo lo vean mejor. No hay mucho que ver, pero en fin. Eso de que te hablen desde la oscuridad es más incómodo, ¿no? Bueno, pues nada, la verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes. Advierto de que no he aprendido a resumir. Entonces, ayer estuvimos demasiado tiempo y la gente era muy paciente y se quedaba. Entonces, no tengan duda en que el que se tenga que ir, que se vaya. Y el que tenga que dormir, pues que bostece y se duerma. Porque si no, yo no soy capaz de hablar durante 20 horas y no pasa nada. He leído hace poco la exhortación del Papa de la alegría de evangelizar y ha sido especialmente doloroso leer cuando dice que hay que aprender a decir mucho con pocas palabras. Y yo leí eso y pensé bien ahí. Aquí hay un punto claro para mejorar. Llevo 47 años intentando resumir y no lo consigo. Bueno, pues si les parece bien, les voy a enseñar un fragmentito. Son como 14 minutos. Tampoco es un tráiler de la nueva película de Tierra de María que se estrenó hace cuatro meses va a hacer en España. Todavía sigue ahí en la cartelera, pero que dentro de poquito, empezando a partir de mayo, se estrenará en muchos países de Latinoamérica, entre otros Argentina. Aún no puedo confirmar, aunque me encantaría poder hacerlo, la fecha exacta y la sala exacta porque estamos ahí a punto de saberlo. Bueno, al final esto es una especie de noviazgo con las salas de cine. Nos gustamos, sí, empezamos a salir, pero nos comprometemos. Sí, se lo contamos a todo el mundo. No, espérate un momento, espérate, no cuentes, vamos a planificar la boda. Y entonces la fecha de boda no se sabe. Están todos invitados y luego ya lo que dure el banquete tampoco. Porque las películas se programan para una semana y, en función de lo que hagan los espectadores, se dura una semana y se acabó. O no, vamos a ponerle otra semana más y otra más. Y vamos a también ponerlo en esta otra sala y en esta otra ciudad y en este otro país. Digamos que funciona un poco por contagio viendo los resultados. Si ustedes van a verla, y yo se lo pido descaradamente, hagan la apuesta, hagan la apuesta. Sean los primeros en ser engañados. Y puede pasar dos cosas, que se duerman, en cuyo caso está bien aprovechado el tiempo. Me dormí, fue una película que la que dormí bien. Dos, que no les guste, también puede pasar. Me engañaron, me engañaron y no, 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 no era lo que esperaba. Que se enfaden, que se puede pasar de todo. Hubo uno hace poco en España que mandaba mensajes diciendo fui a la película, entré como creyente, salí como ateo. Y, además, recomiendo que quien esté pensando en ir a verla, se vaya y se compre un gin tonic. Invertirá mejor su tiempo, entonces hacía promoción del gin tonic. Puede pasar, que uno salga y diga, mejor gin tonics. No sé, pero también podría pasar que les guste. Es como una fase siguiente, me gustó, me gustó. La verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Una fotografía estupenda, un guión divertido y los actores y tal. Me ha encantado. Y luego ya está la fase siguiente, que afortunadamente es muy, muy frecuente. No es que me gustara, es que me tocó, es que me acarició, me invitó a algo y lo comparto. Entonces, si eso sucede, la pena es no poder decir esto el día del estreno ahora mismo. Pero bueno, si el día que hacen esa apuesta por la película sucede, también mis peticiones, compártanlo, pero no con… Ah, pues yo lo voy a contar en mi parroquia. Pues yo entro a la parroquia y ya se ha enterado de la película. Pues con mi mamá, que reza mucho, con no sé quién, que también reza. Bien, está bien, compártelo si quieres, pero ¿por qué no piensas en esa persona que conoces, que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de conocer la verdad, la belleza de nuestra fe? Porque existe y están junto a nosotros todas esas personas que saben que eso es una iglesia, que eso es un sacerdote, que ese es el papa, que eso es un bautizo, que eso es una boda, pero no saben qué es el papa, qué es el bautizo, qué es una boda, qué es… No lo saben. O saben solamente el titular o tal vez en algunos casos tienen una caricatura que se parece mucho, mucho, mucho a la realidad, pero está un poquito exagerada la nariz, un poquito exagerada las orejas, es demasiado gordo, demasiado flaco… No es la realidad, se parece mucho, porque han concentrado, a lo mejor, la información que ha recibido en los defectos. Cuando alguien tiene orejas grandes, pues se las agrandamos más en la caricatura. Cuando alguien tiene un poquito de calva, pues una gran calva. Entonces, eso pasa a veces con la información que la gente recibe sobre la iglesia. Es un poquito caricaturizada. Y entonces, la película puede, no digo que vaya a suceder, pero puede ser una herramienta, no para que la película le guste, que no es el objetivo, sino para que le dé la opción a Dios de entrar en su vida. Está a Dios llamándole, pop, pop, me abres, me abres, no, no me interesas, no me interesas. Y a lo mejor, ayer, no, hace tres días, en Santiago de Chile, una chica me dijo, yo no soy de ir a misa, a la salida de misa, perdón, a la salida de la película, pero le voy a dar a Dios una oportunidad. Bueno, genial. Si ese es todo el comentario que hace la salida del cine, genial. Yo ya me quito del medio, os dejo a solas a Dios y a ti. Yo he hecho lo que he podido, mandarte esta invitación, pero depende realmente de dos personas libres y no soy yo ninguna de esas dos. Dios y tú, tú y Dios. Si os entendéis, fenomenal. Si no, no pasa nada, porque habrá una nueva invitación a través de algo que te va a suceder, a través de un libro, a través de un sacerdote, a través de un amigo, a través de una enfermedad, a través de una alegría, a través de Dios te va llamando por cualquier circunstancia de la vida y se sirve de todo, también de la película, pero no es lo importante la película. Bueno, pues si les parece bien, vemos un pequeño fragmentito para que se entienda lo que vamos a ver. Hay un hilo conductor que es un agente especial, que hago yo ese personaje, que recibe una misión, investiga a esta gente que dice hablar con Jesucristo. Si alguien dice hablar con Michael Jackson, bueno, la cosa parece bastante clara, necesita ayuda, necesita un médico y no pasa nada, hay especialistas para todo. Pero resulta que no hay uno, sino mucha gente que dice hablar con Jesucristo, y con la Virgen, y con el Cielo, y con el Espíritu Santo. Bueno, pues investigue, infiltra entre esa gente y sin miedo a descubrir la verdad. Si descubrimos que todo es mentira, pues seguiremos como hasta ahora, sin Dios. Pero, ¿y si descubrimos que es verdad? Lo primero que hay que descubrir es si eso se puede saber o si es algo opinable. Pues yo sí creo, pues yo no creo. Como que es una opción que dice, pues sí, pues a mí me gusta la carne y yo prefiero el pescado. ¿Esto se puede saber o es opinable? Porque si se puede saber, sepamos. Y si descubrimos que es verdad, la conclusión debería ser algo más que, anda, he descubierto que es verdad. Bueno, ¿y entonces qué? Le dice la jefa a la gente, ¿tendría usted miedo de cambiar lo que haya que cambiar? Si descubrimos que las recetas del Cielo funcionan en la Tierra, algo habrá que hacer. No bastará con decir, pues qué bien, he descubierto que sí, es verdad y además me lo creo. Y, bueno, pues con este contexto de esa investigación se puede entender lo que vamos a ver a continuación, que es una de esas personas a las que va a interrogar el abogado del diablo en su periplo investigador. Va el abogado del diablo por muchos otros países, entrevistando muchas personas con vivencias distintas y no les cuento el final, porque si no pierde toda la emoción el día que la vean. Bueno, yo no sé si quieren preguntar algo, comentar algo, si tienen alguna inquietud o lo que sea. Si me hacen el favor de preguntar algo, me lo facilitan, porque si no pondría a hablar de mis hijas, que es un tema fascinante. Primero, muchas gracias por lo que estás haciendo, porque a todos realmente creo que nos hace mucho bien. ¿Cómo conseguiste esta actora de la vida real? Me parece que es de la vida real. ¿Cómo conseguí el qué, perdón? Esta persona de la vida real, creo que sí. Sí, sí, es de la vida real. Por eso, es de la vida real, porque realmente transmite toda su conversión. Y lo bueno es que elegiste a alguien, una mujer muy mona. Claro, pues mire, esa pregunta yo, ¿de dónde he sacado yo esa agenda? Esto de la mujer muy mona es importante, porque Teresa de Ávila también era mona, de joven. Mire, durante un año, hace seis años o siete años, ya no sé exactamente, conocí sin buscar a doce personas de diez países distintos que me hablaron de su conversión. Yo no había conocido nunca un converso, sabía que existían. En fin, como sabes que existe, pues no sé, un planeta por ahí raro, un animal exótico, pero nunca me había encontrado con uno. Y entonces, al primero que encontré, de un modo muy periodístico, le dije, oye, ¿te puedo entrevistar? O sea, mi interés era periodístico y punto, como diciendo, ¿qué historia más interesante? El primero era un pandillero de Medellín que hoy es sacerdote. Bueno, aquí hay una historia. Y la entrevisté sin pensar que aquello iba a tener algo que ver con mi vida. Pero conocí a otro, una chica de la República Dominicana que era Miss Mundo y que también me contó su transformación a raíz de un encuentro en el que ellos mismos eran los primeros sorprendidos. Y conocí a un tercero, un boxeador francés, y luego conocí a un cuarto, un estudiante de Barcelona, y un quinto, y así hasta doce. Yo me sentía perseguido por los conversos. Iba a salir a la calle, digo, voy a echar gasolina, y seguro que el de la gasolinera me dice, ¿le cuento mi historia? Entonces, había... Bueno, entonces, eso empezó así hoy, algún día en que yo pensé, ¿me persiguen? Esto no puede ser tanta casualidad. Y recordé algo que había leído de un escritor norteamericano, Tom Wolfe, que decía que la casualidad es el disfraz que utiliza Dios para conservar el anonimato. Cuando hay una casualidad, dices, casualidad, pero cuando hay dos, tres, cinco, dices, cuidado que te estoy pillando, creo que estás por aquí escondido. Hoy es bastante comprensible que, porque me dedico a esto, que conozco historias de conversión. Y conozco muchas, muchas, muchas. Y me las encuentro por todas partes. Y ya no me sorprende que suceda. Parte de la sorpresa inicial de, guau, qué historia, era que me resultaba difícil de creer que Dios estuviera actuando hoy. La conversión de uno en el primer siglo de la cristiandad, por supuesto que me la creo. Uno que me cuenta que iba camino de Damasco y de repente hubo una luz y entonces se perdió la vista y preguntó quién eres y dijo, soy Jesús a quien tú persigues, vete a tal sitio. Entonces, eso como está escrito, me lo creo. Me lo creo. Pero si me cuenta mi vecino que oyó una voz y dice, no, tú no, tú no, hombre, no, tú no. Y otro que me cuenta que oyó una voz y otro que vio a la Virgen, no, hombre, no, tú no, tú no. San Pablo sí, Santa Teresa de Jesús sí, pero tú no. Y entonces, por eso cuando alguien me cuenta, no ya un fenómeno místico que he conocido, algunos, como ella, que cuenta, oye una voz que me dijo, ora, 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 que nunca es suficiente. Bueno, yo he sido educado para pensar que me está engañando. Y entonces conozco a otro y a otro. Y en algunos casos de conversiones no hay ningún tipo de fenómeno místico, pero sí hay algo que se llama milagro, que es no que el hombre descubre a Dios. Y dice, no, todavía no he conocido un converso de los, no sé, he perdido la cuenta, pongamos que he conocido 400 en cinco años, no exagero. Pues no hay uno que, de los que yo he conocido, que es una perspectiva pequeñita, que me ha dicho, yo me convertí porque me puse a pensar. Y entonces hice el razonamiento correcto y sí, decidí convertirme. Sí, decidí que todo esto era verdad. No he conocido un caso. Siempre fue personas que no decidieron nada, sino que aceptaron lo que estaban viviendo, lo que captaban, como quien, yo no sé si usted, pero yo no decidí enamorarme de mi mujer. No lo decidí. Lo que pude decidir es, mira, no, no, no sigamos con esto, pero yo ya estaba enamorado. Bueno, pues, ¿de dónde saco estos conversos? Salen, aparecen, podría hacer historias de conversión de verdad durante muchos años, ¿no? En esta película he conocido, mejor dicho, elegí de esas muchas historias algunas en las que la intervención especial de la Virgen María tenía un protagonismo importante en esa historia, ¿no? Pero, entonces, algunas historias sí que, digamos, yo no aparecí allí de casualidad, sino que encontré a Amada Rosa o, en concreto, lo hizo otra persona del equipo, esa tarea de búsqueda, pero luego hemos visto historias de conversión, voy a contar una en concreto, en directo, en directo, y eso ha sido fascinante. En un prostíbulo en México voy con una persona que de día es enfermero geriátrico, pero por las noches va a los prostíbulos a hablar de Dios, porque un día pensó que Dios le pedía que lo hiciera. ¿Quién habla a esta gente? Nadie, pues tú. Y he visto cómo se acerca la puerta de un prostíbulo donde hay un travesti y le pregunta, ¿cuánto cobras? Y le contesta, tantos pesos. Pero eso es muy poco. Bueno, pues te cobro más, te cobro tanto. Pero es poco. Ah, pues pon tú el precio, te cobro lo que tú quieras. ¿Tú sabes que vales toda la sangre de Cristo? ¿Quieres que te lo cuente? Este se queda sorprendido. Sí, podemos pasar y hablamos dentro. Sí, mira, viene conmigo este español que está haciendo una película, ¿no te importa que grabemos esta conversación? ¿Tienes inconveniente? No, 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 pasad, pasad. Y nos sentamos allí. Hay otra persona más. Y te saca la guitarra y le dice, ¿te importa que te cante una canción? Te va a doler, ¿eh? Es posible que llores, no pasa nada. Sí, venga, canta. Y le canta una canción muy bonita, pero dura. Donde, no recuerdo la letra, pero viene a decir que estás herido y eres amado con todas tus heridas, ¿no? Y esta persona está muy sorprendida y espera un momento. Se retira y regresa con una imagen de Jesús, de la Divina Misericordia. Y nos cuenta que un día salió del prostíbulo y por la noche pasó junto a un cubo de basura, un basurero, y se fijó que alguien había dejado allí la imagen de Jesús. Y le dijo, lo cuento con sus palabras, dice, y le dije, si alguien no te quiso, yo sí te quiero. Tú te vienes a casa. Y dice, y ahí lo tengo, en el descansillo de la escalera. Y por la noche, al finalizar el día, le digo, ¿sabes qué? La fregué. La fregué otra vez. Yo tan mezquino con la vida de vicio que llevo, me propongo salir y no lo consigo. Y dice, y yo, no sé cuál es la palabra que dice, siento que así como tiene esta mirada, me está diciendo, yo te comprendo, yo te perdono, yo te acompaño. Y dice, y hoy tú me vienes a hablar de la Virgen María, que le habla él de la Virgen María, y le lleva un cuadrito de regalo. Y dice, y siento que mis oraciones fueron escuchadas. Y siento ahora que el amor de esa mujer viene hacia mí, no con palabras, sino como un amor de madre, viene hacia mí. Y todo esto lo dice con una serenidad, que la verdad es que cuando yo estaba grabando estaba muy impresionado. Luego, viéndolo en el trabajo de edición, siempre me ha sorprendido la precisión y belleza con la que se expresa. Y dices, es del Espíritu Santo, ¿cómo habló en ese momento? Y, bueno, pues, quedamos, te quedamos teléfonos y tal. Y al día siguiente nos llamó. ¿Cuándo puedo veros de nuevo? Pues, mira, vamos a ir a misa ahora. Ah, vais a misa, ¿puedo acompañaros? Sí, vente. Y vino ahora a la misa. En el templo había una imagen del niño Jesús en una vitrina. Y estamos filmando al niño Jesús y ella se mete en el plano y le da un beso bien rojo que queda ahí en el cristal, ¿no? Y dices, ¿de dónde sacaste a esa persona? La apareció. Apareció como otra persona que también sale y que nos cuenta que hace un año y medio ya no practica la prostitución, habla con su rosario, porque esta persona le habló, le insistió que la Virgen me quiere, que me quiere como soy, que me quiere como soy, que soy su hija favorita, que tal, y deja la prostitución. Y cuenta también cómo a un hijo mío lo apuñalaron, se moría y le dije, es tu hijo, es tu hijo. Y le resucitó. Y entonces, realmente, creo que lo increíble, en el sentido literal de la expresión, sería que Dios se hubiera ido de vacaciones, que ya no hubiera milagros. Y entonces, cuando hay tanta sorpresa como yo he tenido ante los milagros, ¡guau, qué increíble! Y dices, no, no, acostúmbrate, esto es lo normal. Esto es lo normal. Si no hay milagros, es que Dios se ha ido de vacaciones y no se ha ido. Y diría, y ni siquiera se queda tranquilo o justificado ante la excusa que podría tener el mismo Dios de decir, no encuentro ayuda, no encuentro ayuda. Si no me ayudáis, no puedo hacer nada. No, he conocido casos ya de Dios se salta la intervención de un apóstol porque no hay apóstol que le ayude y va directo a la persona, ¡pac! Tal vez no sería lo... Bueno, ¿quién soy yo para decir lo que sería correcto y no correcto? Pero dices, habiendo apóstoles, Dios actúa a través de los apóstoles. Pero cuando no hay apóstol, ¿qué hace? ¿Está esperando a ver si llega algún apóstol por allí? No. Va y ¡pam! y actúa, y actúa, y actúa, ¿no? Y he conocido la mayoría de los casos donde ha habido por medio un apóstol que fue mi abuelita que me dijo, no sé qué, este sacerdote que me ayudó tal, este libro, y ha habido alguien que ha escrito un libro. Pero otras veces ha sido Dios que se coló en la vida de alguien. Así, ¡pam! Bueno, prometo ser más breve, pero es que de verdad, lo de resumir no se me da bien. Hola. ¿Qué tal? Te googleé, conocí que sos periodista, guionista, ahora director, actor. Vemos a los personajes, seguramente en la película vamos a ver a todos esos personajes y todos esos conversos. Me interesa saber tu conversión o tu punto de inflexión, si ya eras un creyente, cuál fue para haber dejado quizás tu periodismo en cada destino que estuviste y dedicarte de lleno hoy a esto. ¿Cuál fue ese punto? Y si nos puedes explicar la tuya, tu experiencia. Sí, muy bien. Yo no he cambiado de trabajo, sigo haciendo el mismo que hace 25 años. El mismo, realmente es el mismo. Cambia aquello de lo que hablo. Durante una época hice noticias, ¿vale? Luego hice entretenimiento, dibujos animados, un programa de economía y tal. Y el día que encontré esto, dije, se acabó, ya no me interesa nada más. Hablo de esto. Pero el trabajo es el mismo. O sea, las mismas herramientas, el mismo tipo de trabajo. Es como si yo hubiera tenido la mirada siempre en historias muy lejanas y tenía aquí delante una historia que no veía. Y un día, ¡pum! Uy, si esto está aquí. Ese proceso de conversión deseo que no termine y no sé cuándo ha empezado. Sospecho que el día que nací. Cuando hubo alguien, mis padres, que rezaron por mí antes de nacer, ya empezó tu conversión. Que es el proceso por el cual tú tienes que acabar siendo aquello que eres. Aquello que ha sido proyectado en ti. El plan de Dios en ti. Esa es la conversión. Has de ser aquello que Dios quiere que seas. Y entonces vas enfocándote en ese proyecto que Dios tiene para ti. Y cada día es un nuevo pasito en ese camino que tú no controlas. Yo no sé decir si estoy hoy más cerca de Dios que hace 35 años. Realmente no lo sé. No tengo ni idea. O si hoy estoy más cerca. No lo sé. Y intento perder el control de juzgar mi propio crecimiento espiritual y el de nadie. Soy quien soy hoy. Y soy amado hoy. Sí es cierto que hay ese cambio de contenido que va asociado a muchas pequeñas cositas. He conocido historias de conversión que son así, pam, de golpe, pam, sucedió, no sé qué. Bueno, no es mi caso. Tal vez porque he necesitado unos cuantos, no sé si golpes, pero sí caricias, para ir enfocándome. No ha sido de golpe. A un nivel puramente externo, que creo que no es el importante, realmente no lo es. Entonces, el cambio viene cuando empiezo a envidiar a personas que viven la fe de un modo totalmente distinto al mío. Yo he sido siempre católico, practicante, y he pensado que eso era perfecto, o sea, que Dios tenía mucha suerte de contar conmigo. ¿Eres católico? Sí. ¿Practicante? Sí. Sí, viva el Papa, viva. ¿Pasa misa? Sí, no me pierdo una. Pero voy a misa como va el banco de la iglesia, no se pierde una. Como va la vela, como va el florero, como va el cuadro, no se pierde una misa. Y he sido también, incluso diría, un arrogante defensor de la fe. No he tenido, realmente, vergüenza ni miedo de defender a la iglesia cuando delante de mí alguien... Y entonces he sido defensor de la fe. Alguien decía una cosa y yo discutía y con un poquito de inteligencia y un poquito de buen humor te puedes humillar al que no piensa como tú. Y tú empiezas la conversación con una distancia y acabas mucho más lejos porque le humillaste, ganaste y piensas que bueno, que bien, que bien lo hice. Dijo no sé qué y le tumbé. Lo anulé. Y sin darte cuenta, tú vas poniéndote una pequeña peana, muy sutil, que es invisible, donde empiezas a ver a la gente un poquito por encima del hombro. Y además te conviertes en papa. Yo he sido papa en la iglesia, no está en mi currículum, pero lo he sido muchos años. Porque yo decía, la iglesia tiene que, la iglesia debería... Entonces he ido dando instrucciones de lo que la iglesia debería hacer como papa. Me autonombré, no hubo un conclave, pero yo vi que tenía capacidad de serlo y lo fui. En muchos años dije, yo voy a ser el papa. Bueno, entonces, es un proceso, ya digo, aquel primer converso que conocí, al que entrevisté, queriendo llevarle contra las cuerdas, porque sucedieron más cosas. Y por no hacerlo largo, que yo tiendo a hablar demasiado, es como que a los cuarenta, ahora tengo cuarenta y siete, un día que no tiene fecha, sí que decidí dejar de creer por inercia. Algo, un pequeño hito en ese camino, son hitos que yo comprendí después de que sucediera, mucho después. Un día voy en el carro con mis hijas hacia el colegio y están a punto de hacer la primera comunión, dentro de poco, unos meses, unas semanas, no recuerdo. Y una de mis hijas dice, papá, ¿qué es el bautismo? Hija mía, un sacramento. Esto es importante que lo sepas. Me sorprende tu pregunta. Ya, estábamos a punto de hacer la primera comunión y me vienes con estas. Ya, ya, papá, ¿pero qué es un sacramento? Bueno, son siete, está el bautismo, está la eucaristía, la confirmación. Le dices los siete, dice, ya, ¿pero qué es el bautismo? ¿O qué es un sacramento? Y dices, a ver, voy a hablar con tu profesora de religión, esto es muy preocupante, hija mía, no puede ser que no sepas esto, esto es alarmante, va a ser un colegio católico, hija. Entonces, les dejas en el colegio, te vas con la pregunta en la cabeza, ¿qué es un sacramento? Lo sé, estoy seguro de que lo sé. Entonces, llegas a tu mesa de trabajo, sacas un papelito, un post-it, un papelito de este tamaño, no saqué cien folios, y pensé, voy a escribir qué es el bautismo y qué es un sacramento, porque lo sé, lo sé, yo lo sé. Y entonces, cuando empiezas a escribir y no sabes qué es un sacramento, ni para explicarse a una niña pequeña, tiene que alarma, tenemos un problema, tenemos un problema. Bueno, entonces lo repasas, repasas la teoría y te quedas tranquilo, ya sé, el sacramento es, no me acuerdo de la definición, voy a empezar a sudar de nuevo, ¿no? Y entonces empiezas a ver que, igual que esa pregunta, hay muchas cosas que no sabes explicar, no ya para la teoría del examen de religión, que lo aprobaste, sino que cuando una persona que no tiene fe, que no es imbécil, ni mala persona, te pregunta tú por qué crees, no lo sabes decir. En mi caso ha sido así. Incluso hice un día el examen traumático de, primero, preguntármelo a mí, no tener la respuesta y hacerlo a la salida de una iglesia. Fue una decisión sobre la marcha, voy a preguntar. Y entonces me acerco a la gente que está saliendo de misa y le pregunto, perdón, disculpe, sin micrófono, como un viandante, ¿de dónde sale usted? O de la iglesia, ¿qué ha hecho ahí dentro? Le mostré a misa. ¿Y qué es la misa? Hombre, no sabe usted lo que es la misa. No, no lo sé. Pues, hombre, esto es una ceremonia de los católicos, el domingo. Ajá, sí, sí, eso sí lo sé, lo de que los católicos van ustedes, yo me hago el abogado del diablo. ¿Pero qué es la misa? Bueno, es que es muy complejo explicárselo así ahora. Ah, no, pues no se puede, gracias, voy a otro. Oiga, ¿me puede explicar usted qué es la misa? Entonces, preguntar a un grupo de personas distintas que están saliendo de misa, como un hombre que quiere saber y no encontrar una respuesta. Pec, pec, alarma, tenemos un problema, tenemos un problema, no sabemos lo que vivimos, vivimos por inercia, vivo por inercia. Entonces, tal vez no es... Sí llegó a ser una decisión como firme, que se fue cuajando durante meses, es decir, estoy dispuesto a conocer la verdad sobre mi fe. Y si la verdad es que es mentira, lo superaré. Superé el cuento del ratoncito Pérez, fue un trauma, pero he seguido adelante. Superé aquello que me contaban mis papás, no sé qué, he salido adelante, lo superé. Si tengo que superar esto, lo superaré, pero yo no puedo vivir de una fe de inercia. Necesito saber si cuando rezo hay alguien que me escucha. Necesito saber si detrás de esa rebanada de pan está Cristo, sí o no. Yo no me voy a arrodillar delante de un trozo de pan. Necesito saber por qué tengo que perdonarle a ese eso. ¿Por qué? Necesito saber por qué no puedo pensar que esa persona es mala. ¿Por qué no voy a pensarlo? Necesito saber... Entonces, en ese contexto aparece uno que te cuenta su conversión. Vale, te puedo entrevistar, sí, con dos condiciones. Primera, sin reloj. Segunda, sin miedo. No esperes una entrevista cómoda. Te voy a preguntar mis dudas de fe. Y las de mis amigos. La de mi propia esposa, que no es católica, que no es creyente. Necesito saber si uno de los dos está equivocado. ¿Quién está equivocado en esto? Y estoy dispuesto a ser yo. Entonces, si te pregunto... Bien, esas preguntas tenían un vicio de origen. Y es que yo le decía así. Si comprendo, seguiré en esto. Y si no comprendo, no. Y en ese camino de interrogatorios complicados, hay un punto en el que comprendes que no lo vas a comprender todo. Y es el punto en el que dices, sigo para adelante o me quedo aquí. Porque yo lo comparo a que en mitad de la noche, en la oscuridad, yo salgo y yo lo que veo, sobre todo, es oscuridad. Hay puntos de luz. Incluso puede haber muchos. Pero domina la oscuridad. Cuando yo miro arriba, hay más oscuridad que puntos de luz. Y yo podría negar la oscuridad, diciendo, todo lo que hay es lo que veo. Que son puntos de luz. Y no hay más. No, sí que hay más. Pero no estás capacitado para verlo. Acepta que la realidad es más grande que lo que tú captas. Y acepta que Dios es comprensible hasta donde Él quiera que tú comprendas. Y te ha dado suficiente para que comprendas, conozcas y ejecutes. No te ha dado una conferencia, no te ha dado la teoría, porque no te sirvió. Te dio la teoría en los diez mandamientos, pero la rompiste. Entonces dijo, me haré carne, me pondré a su servicio. No ha aparecido como conferenciante, sino como niño. Les voy a enseñar a amar desde el principio hasta el final, pasando por todo. Y no va a ser una clase teórica, va a ser una clase vivida. Cuando termine la clase, no terminará mi presencia. Seguiré junto a ellos. Seguiré junto a ellos. Convertido en alimento. Me pongo de esclavo del hombre. Y tú puedes decir, no, yo quiero comprender que Cristo está en Eucaristía. No lo vas a comprender. Puedes aceptarlo o rechazarlo. Y en cualquier caso la invitación es a experimentarlo. Deja de convertirlo en un acto de fe. Ponlo a prueba. Ponlo a prueba. No opines sobre la Eucaristía. No creas en la Eucaristía. Ponla a prueba. ¿Cómo? Hablando con Dios directamente. Necesito saber si me estás escuchando. Necesito saber si te interesa lo mío. Si la respuesta es no, tampoco me interesas tú a mí. Si yo no te intereso, tú no me interesas. Pon a prueba. Y pídele aquello que solo Dios te puede dar. No te hace más listo, más guapo, más sano, más nada. Pero sí te puede sanar esas heridas del corazón que vamos acumulando en la vida. Y un día experimentas que eso que yo captaba en esos conversos, te lo está dando. Porque lo deseaste y lo pediste. Yo veía una alegría que no tenía, una fortaleza que no tenía, una serenidad que no tenía, una capacidad de consolar que no tenía. Y veo que Dios me lo va dando. Me lo va dando. Y entonces ya no creo en Dios. Ahora vivo en Dios. Igual que ya no creo en Buenos Aires. Hasta ahora Buenos Aires para mí era un acto de fe. O Argentina. Y si alguien hubiera dicho, no, yo no creo que Argentina existe. Mira, sí, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Porque está aquí. Hay modos de saber que Argentina existe. Hoy ya no creo en Argentina. Hoy estoy aquí. Y creo que el cambio es ese, de la conversión. Dejar de tener a Dios aquí y empezar a tenerle aquí. Y empezar a tenerle aquí, en tus obras. No basta con que me ames. Ese amor se tiene que manifestar y yo lo haré a través de ti. En obras de amor a los demás. Primero dejas que yo te llene con mi amor. Y cuando comprendas cuánto eres amado, y no porque tú te lo hayas ganado, sino porque yo te quiero así, verás que tú no puedes, es injusto que tú dejes de amar a los demás, porque son tan amados como tú. Y verás que yo me he puesto a tu servicio, siendo tú quien eres y yo quien soy, y tú ahora tienes que hacer lo mismo que los demás. Pero cuando tú ves, como a mí me pasó un día, el vértigo de examinar, igual que lo del bautismo, lo del sacramento, ¿qué he hecho yo por los demás? Y recuerdo ese día que me senté, también, de nuevo, papel en la mano. ¿Qué has hecho por los demás? Y empiezas a sudar. Es decir, a ver, he tenido que hacer algo, he tenido que hacer algo, son ya 40 años. Y empiezas a ver pequeños gestos de amor, tan pequeños que no pesan. Y conoces a gente que ha hecho del mandamiento del amor, no una teoría que firma, sino una realidad cotidiana. Son amantes permanentes, donde estén, con quien estén, sin preguntar quién eres, yo te sirvo a ti. Eso lo viví con Pablo Domínguez, en la última cima, esa conversación breve que tuve con él, me dijo una frase, si necesitas algo de mí, pídemelo. Pero no me pregunto antes quién eres tú y a qué te dedicas y qué haces. Ah, sí, va, me interesa servir a este. No. Y luego supe que eso lo hacía con el mendigo, con el obispo, con el niño, con el casado, con el divorciado, con todos. Al servicio de, al servicio de, al servicio de, sin condición, ni de horario, ni de que me caiga bien o mal, ni de que me aburra. Entonces, por eso digo que el proceso de conversión, en mi caso, es el de, le digo muchas veces al señor, quiero ser Bob Esponja, quiero absorber, para luego dar, pero primero necesito absorber. Y me lo pone fácil porque va poniéndome en mi vida desde hace, sobre todo, cinco años, tal vez han estado siempre, y no los he visto, personas enamoradas. De verdad, no teóricos de la fe, no expertos de salón, sino gente que de verdad ha hecho de la fe, ha hecho del amor, porque va unido. La fe es amor en acción. La medida de tu fe es lo que haces a continuación. Sí, yo quiero mucho a mis universos y tengo un póster en la pared, bueno, pues llámala. No, yo la admiro, no te metas con mis universos, yo amo a esa mujer. Y dice, ya, pero llámala. Entonces, a veces pienso que yo convertí a Dios en un asunto interesante en el cuadro de la pared, en la medallita, en el recuerdo, pero no hay un amor verdadero. Entonces, lo que deseo es que eso vaya cambiándose al ritmo que Dios quiera. Esta ha sido más larga que la anterior. Me voy a superar, soy capaz... Ah, por cierto, Milagro tiene la misión de hacer gestos de corta, vámonos, porque si no, nos darán las tres de la madrugada. Bueno, ¿qué más que preguntar algo, comentar algo? Claro, yo les he asustado. O sea, ya, si la primera respuesta fue esa y la segunda esta, la tercera, prometo contestar telegráficamente. Sí, de acuerdo. No, no es cierto. Sí. Ah, no, perdón, ella, ella, tú ya, después. Sí, mi pregunta es, yo rezo el rosario todos los días, yo rezo a lo largo del día y no siento la paz que vi en esa película con esa mujer que hizo un aborto y después se convirtió. Y me pregunto por qué, por qué si yo no tuve ningún aborto, si yo no hice ningún pecado grave, por qué no tengo es la paz que tiene la mujer del cine. Muy bien. Mire, yo creo que la pregunta, yo esa pregunta la he hecho tantas veces. ¿Y por qué yo no siento nada? Yo cuando comulgo que siento nada y cuando voy a rezar, ¿qué siento? Sueño, hambre, cansancio, aburrimiento, eso es lo que yo siento. O sea, mis sensaciones son esas. Hay un día en el que da igual lo que haya hecho yo. Creo que aquí la pregunta equivocada es ¿por qué? Y preguntamos a todos, Dios, ¿por qué? Oye, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué yo no iré? ¿Y por qué no? Acéptalo. Acéptalo. Creo que la decisión nuestra es, debería ser, dejo de luchar para comprender, hago lo que me pides. A Pablo, cuando se le aparece, le dice, vete a Tarso, o vete a, no me acuerdo qué ciudad es, busca a Ananías, háblale a otro, no sé si era Nabucodonosor, le dice el profeta, mira, vete al río, lávate siete veces, el otro dice siete veces, ¿para eso necesito yo un profeta? ¿Para bañarme siete veces? No, hombre, no, yo soy rey, a mí, mándame algo serio. Jericó, dad vueltas con trompetas siete veces, hombre, esto es un poco absurdo, ¿no? Dar la vuelta siete veces, yo cuando toco la trompeta alrededor de Jericó, lo que siento es una sensación de ridículo bastante grande, porque estoy tocando la trompeta, llevamos cuatro vueltas, los soldados escuchan al profeta que dice, me ha dicho Dios que demos la vuelta aquí siete veces, a Jericó, los de Jericó que estaban ahí dispuestos a la batalla, ven que están con las trompetas y van llamando, oye, venid, venid, que estoy buenísimo, están dando aquí la vuelta a la trompeta, a la quinta vuelta, imagino que alguno dijo al profeta, oye, hemos dado cinco vueltas, si hubiéramos visto una pequeña grieta, la cosa iría bien, pero es que ni se mueve esto, no, pues ahora por la sexta, con la trompeta, oye, si dices, no, aquí va a ser una sinfonía, no, trompeta, trompeta, y a la séptima, pon, cayó, entonces, permítame el consejo que me doy a mí mismo, que es el que me siga dando, no intentes domar a Dios, Dios te dice, haz esto, hazlo, y ponle a él el resultado, porque tal vez esa sequedad es parte del camino de purificación, oye, nos ha sacado de Egipto para matarnos aquí de hambre, le dicen, en Egipto sí, nos daban latigazos, pero luego nos daban un bocadillo, teníamos agua, pero morir de sed, morir de sed en el desierto, o sea, pues sí, por el desierto, mi petición sería, confíe en Dios, confíe, no juzgue usted el resultado, usted no va mejor cuando tiene un consuelo espiritual que cuando no lo tiene, confíe en la mirada de Dios, no en su mirada sobre usted misma, ese consejo lo robo, todo lo que yo digo, realmente lo he copiado, créanme que nada de lo que digo se me ha ocurrido a mí, son consejos que yo recibo y pienso, me sirve, me sirve, me sirve, pues luego lo doy, pero es intentar evitar nuestro juicio, nuestra mirada sobre la realidad, incluida sobre nosotros mismos, la Virgen María, cuando el ángel le dice, mira, Dios se ha fijado en ti, y luego dice, se fijó en la humildad de su esclava, ¿no? ¿Vas a ser la madre de Mesías? No dice, primero pregunta algo muy lógico, pero ¿y esto cómo va a ser? Yo no conozco a Arón, bueno, te lo explico, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo, muy bien, claro, yo me imagino ese diálogo como podía haber seguido, que es ya, pero es que la ley dice que hay que apedrear a las embarazadas, ¿qué vamos a hacer con esto? No pregunta, ve aquí la escala del Señor, que se haga en mí, que se haga, no dice yo voy a hacer tu voluntad, que se haga en mi tu voluntad, y todo parece que va bien, pues la tripa empieza a engordar, y José lo ha aceptado, y además le cuenta que ha tenido un sueño, pues esto va muy bien, y entonces nace, y bueno, no hay posada, pero bueno, ya buscaremos algo, y inmediatamente la adoración de los pastores, esto tuvo que ser un consuelo impresionante para la Virgen, y luego aparecen los reyes, y dicen, mira, yo te traigo oro, mira, incienso, ay, qué bien va esto, ay, qué bien va esto, ay, Dios mío, qué alabanza más grande, estoy jugando con el humor que creo que no le ofende a Dios, pero lo siguiente es corriendo, corriendo a Egipto, corriendo a Egipto, bueno, pues vale, mañana salimos, no, ahora, ahora, que viene Herodes a matar al niño, ahora a Egipto, y podemos imaginar el cuánto abandono tuvo que hacer la Virgen María en lo que estaba pasando, porque el plan era absurdo, muy mal pensado, ahora a Egipto, a Egipto, no había aviones, para Egipto no había, con el burro otra vez, con el burro, el niño, y cuándo estaremos allí, no sabemos, realmente no sabemos prácticamente nada, pero, no consta que hubiera tenido una visita semanal, sino que siete años en el desierto de Egipto, creciendo con el niño, pues una vida, oye, que vuelvas a Belén, pero con lo bien que estamos en Egipto, ya tenemos aquí amigos en Egipto, la cosa va bien, tenemos un pequeño taller, no, no, ya hemos terminado aquí la misión, ahora nos vamos a otro lado, bueno, pues ahora vamos para allá, y ahora se me pierde el niño, y ahora lo voy a ver morir en la cruz, y yo que siento dolor, yo que siento pena, yo no, ningún consuelo, entonces, tal vez, el camino, soy osado al hablar así, perdóneme, tal vez, cuando usted está rezando sin consuelo, está teniendo una fertilidad en su crecimiento espiritual espectacular, que otras personas, que Dios, porque conoce a cada uno como quiere, le va llevando por un camino más suave, yo pienso que los que tenemos tan poquita fe, pues Dios nos mima, nos mima con a veces cosas que nos ayudan, y a otros que tienen mucha fe, les permite la sequedad, pero realmente no tenemos el termómetro para saber qué tal va la cosa, pero también le diría, no dude en quejarse con Dios, y decirle, sabes que estoy cansada, no voy a rezar más, estoy cansada, estoy cansada, tengo sueño, voy por el tercer misterio, no sé cómo he llegado hasta aquí, no pasa nada, yo tengo tres hijas, y de las tres me han dicho frases preciosas como esta, un día lloraba una hija mía, debía tener, no sé, cuatro o cinco años, y me dijo llorando, llorando, papá, jamás pensé cuando nací que iba a tener un papá tan malo, en eso que tú no te enfadas, no te enojas, piensas, pobrecita, no le puedo explicar por qué se tiene que poner el pijama, tiene que aceptarlo, póntelo hija mía, que es bueno para ti, papá es malo, porque me obliga a poner el pijama, no te digo nada, si le obligo a otras cosas más desagradables, yo qué sé, tomarse la sopa, porque la sopa es asquerosa, pero papá es malo, porque me obliga a esto, bueno, pues con Dios podemos tener esa confianza, decirle, qué malo estás haciendo conmigo, me llevas por un camino que no es el que me gustaría a mí, pero al final, después de la queja, está bien concluir, hágase tu voluntad, yo te cuento mi voluntad, mi voluntad es que de repente un ángel se aparezca, esa es mi voluntad, o que sienta yo una, no se fluye, eso es lo que yo deseo, pero si tienes otros planes, yo los acepto, no sé, espero que le haya ayudado un poquito, ¿qué más? aquí, buenas noches, ¿qué tal? muchas gracias por estar en mi país, hermoso lo que se presentó, tengo mucha vergüenza, mucha, mucha vergüenza, sé que no es el sacerdote, pero le voy a confiar algo, en mi caso, yo no me pude convertir totalmente, o sea, yo soy bautizada, como, o sea, todos los sacramentos, digamos, casada, todo, ¿no? Pero, a mí me sucedió algo, que no suelo contarlo mucho, porque, como dijo la modelo, uno cree que el otro va a pensar que uno está loco, que en este caso, que uno está loca, puede pensarlo, o, en el fondo también siento vergüenza, o miedo, más que vergüenza, miedo, pero a mí me sucedió, que, yo pasé por un momento espantoso, y ese momento duraba ya cinco años, y resulta que, me tuve que separar, no había, no había solución, tengo dos hijos, y ellos estaban en la facultad, y ellos me decían, mamá, por favor, es preferible que se separen, porque esto no me dejan estudiar, no puedo, o sea, yo trabajo en un estudio jurídico, y salí de mi trabajo, tomo el tren, y en una estación determinada, yo miro hacia el cielo, y le pido a Dios, que por favor, me diera una señal, ¿qué hago? ¿me quedo o me voy? Y yo mirando hacia el cielo, siento acá, dos veces, la palabra, andate, andate, como ella dijo, tan dulce, tan dulce fue que yo, al día de hoy, es como que siento, que la tengo acá, llegué a mi casa, tomé la decisión, hablé con, con mi ex marido, digamos, y, él dijo que estaba conforme, que le parecía muy bien, entonces, pasan los dos días, tomé un flete, le hice todo, el traslado, me fui a vivir a donde vivo hoy, y, y, me fui sin nada, no, no llevé absolutamente nada, tenía dos casas, mis dos casas estaban totalmente vestidas, pero lo que no me llevaba eran mis hijos, entonces, dije, ¿qué mueble vale más que mis hijos? Y lo tengo que dejar, porque donde yo me iba, era retirado, y ellos vivían, en pleno centro, tenían todo a mano su facultad, y, cuando hice la cama a la noche, me puse a llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo creí que no iba a amanecer al otro día, entonces, le preguntaba, ¿por qué me había sucedido lo que me sucedió? Si ellos no me habían robado, no maté a nadie, ¿por qué me pasó lo que me pasó? No había consuelo, y a las doce y cuarto de la noche, a los pies de mi cama se apareció, alto, con su túnica, con sus mangas, y también la palabra más dulce que escuché, que me dijo, te fuiste, te fuiste, solamente eso, Dios giró hacia la izquierda, y desapareció, y ahí a mí me cambió la vida, totalmente, o sea, es como que yo nací, y no, o sea, no siento ni envidia por nadie, no siento, odio, nada, 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 es otra cosa, y, al otro día, cuando me desperté, y me di cuenta de todo lo que me había sucedido, inmediatamente me acordé de ese momento, que pasé con el tren, en que me dijo, andate, andate, y ahí era como que había concluido eso, te fuiste, te fuiste, pero, ¿qué es con esto? Que yo no termino, o sea, no soy una persona que voy a la iglesia, y que estoy en la iglesia, y qué hago, trabajo, sí, para, he trabajado mucho, después de eso, para escuelas, rancho, para, que no sé de dónde salió todo, y bueno, sigo medianamente así, y, no sé por qué, viendo esto, dije, Dios mío, es, es más o menos lo que me sucedió a mí, pero, yo escuchaba a la modelo cuando dijo, van a decir que estoy loca, y, y esas, son las cosas que a mí en el fondo, me daba, me daba vergüenza de decir esto, y bueno, me anime en este momento a hablar con usted. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias por compartirlo. Mire, yo, realmente no soy quien para, ni opinar, intento no opinar de las cosas, ni para, ni decirle nada, pero, por si le sirve, por si le ayuda, que piensen que estoy loca, da igual, que piensen lo que sea, no podemos depender, de lo que piensen los demás. Es como una esclavitud, que hoy está extendida. A ver, cuidado que van a pensar de mí, a ver cuánta gente dice, bueno, hay un 20% a favor, 60% en contra, en contra a favor, aquí sí, esto no, si al final somos esclavos, nos vamos poniendo cadenas, para ser libres, que piensen, lo que quieran de mí, quien quiera. Si se quieren burlar, viva el show. Si se quieren reír a mi costa, pues que bien, es casi hasta un acto de caridad, voy a provocar que se rían, ¿no? Reírse es bueno, pues hasta que se rían de mí, fantástico, ¿no? Y confíe, yo creo que es más cuerdo creer en lo invisible que no creerlo. En el credo, es algo que descubrí hace muy poquito, diría hace unos meses, palabra que he dicho desde niño, siempre, creador de todo lo visible e invisible, creo en el Jesucristo, y sigues, te lo sabes como la tabla de multiplicar, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, no necesitas ni pensar en la multiplicación, te la sabes. Y me dio por pararme a eso, lo invisible, creo en lo invisible, creo en lo invisible, y lo invisible es omnipresente. cuando un sacerdote nos da una bendición, creo en lo invisible, creo en lo que no veo, creo que está pasando algo, que no está haciendo un ejercicio físico para terminar, en vez de hacer así, pues hace así, no, creo que está pasando, confío en ello, Señor, creo en que me estás dando algo en este momento, con esta bendición, que no veo. cuando el agua bendita, pues lo que yo veo es agua, pero creo en lo invisible, creo en lo que has creado en este agua bendita. Cuando me confieso, creo en lo invisible, no creo en este sacerdote, no creo en él, creo en Jesucristo dentro del sacerdote, al que no veo. Cuando rezo una de María, no te veo, pero creo que me estás escuchando y te pido que ruega por nosotros pecadores ahora. Y cuando paso por esa palabra, intento detenerme, te estoy rezando ahora y por tanto creo que me estás escuchando ahora. Y cuando bautizo a mis hijas y cuando el matrimonio, cuando tenemos alguna dificultad, le digo al Señor, creo en el matrimonio, creo en el sacramento, no creo en lo que yo hice, creo en lo que tú hiciste. Creo que ahí no estábamos Simona y yo, sino que estabas tú. Y creo que, creo en la fuerza que no veo, que no comprendo, que nos va a ayudar en esto. Creo en lo invisible, creo en lo invisible, esa es mi apuesta. Y además he decidido ya no juzgarlo, ya la juzgué, ya apareció mi crisis, he decidido a partir de ahora no te volveré a juzgar, no te volveré a someter a mi control. Me rindo, me rindo, lo acepto, acepto que soy pequeño, acepto que no comprendo, acepto que no veo, lo acepto y empiezo a ser más libre. Entonces le digo a usted sea libre. Sea libre. Comparta con quien quiera compartir y con quien no calle. Sea libre. Y goce de esa intimidad que puede tener con Dios, que por mucho que no cuente, al final hay una parcela de intimidad que es donde Dios está más a gusto, en aquello que queda entre tú y yo. Esto queda entre tú y yo y ni si lo cuento lo van a entender. No me van a creer, no pasa nada, pues no lo cuentes, ya está. Si lo quieres contar, cuéntalo, porque más creo que las obras de Dios son para contar. Esto no es que lo crea yo, es que lo dice Jesús. No se enciende una lámpara para esconderla debajo de la cama. Todos los que tenemos fe, no es porque seamos muy listos, seamos comprendidos, que sí, sí, me acabo de dar cuenta que he sido creado. No. Bienaventurado tú que mi padre te lo reveló. Si no, tú no sabrías, tú no dirías, cuando dice, ¿quién va a hacer el sondeo? Porque le cuentan, le cuentan el sondeo público a Jesús, le dicen, oye, pues es que ha habido unos que dicen que tú eres Elías. Ajá, qué interesante el tema. Otros dicen que eres, no sé, el profeta de Elías, Jonás, otros dicen que tal. La pregunta clave es, ¿y tú quién dices que soy yo? No me cuentes el sondeo de opinión que no me interesa. Tú, ¿quién dices que soy? Y Pedro le dice, tú eres el hijo de Dios vivo. Y no le dice, bien, diez puntos, acertaste, acertaste, que listo eres Pedro. Yo sabía, yo vi que tú eras más listo que los demás. No le dice eso. Le dice, bienaventurado tú, porque te has sido revelado en ese territorio íntimo donde Dios se siente más a gusto. Cuando dice, cierra la puerta de tu habitación y habla en tu intimidad. Pienso, no necesitas estar en una habitación para rezar, puedo cerrarla en este momento. La puedo cerrar. Con un pensamiento ya estoy en mi habitación, ahí no entra nadie más que Dios. Pues ya estoy con mi Dios. ¿Cuándo? Con un pensamiento. A veces no tienes fuerza ni para pensar. Esta mañana estábamos haciendo un rato de oración en una capilla de oración aquí en Buenos Aires y alguien ha leído unos textos que no sé si son del día de hoy o qué, pero decía el texto, antes de que la palabra llegue a mi boca tú ya la conoces. Antes de que yo formule el pensamiento ya lo conoces. ¿Y quién más? Nadie. Te conoce tanto en España diríamos como la madre que te parió. Bueno, claro, es que te conoce tanto, te diseñó, te hizo, te acompañó, no te dejó suelto para que luego le informes de lo que has hecho. No, no, no. Te está viendo, te está sosteniendo. Tú sí puedes hacer un esfuerzo para huir de Dios y te va a costar esfuerzo y además no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. También salía hoy ni en el abismo más profundo huiré de ti. Intenta no ser amado por Dios, no lo vas a conseguir. Crucifícale, no conseguirás que te deje de amar. Deja de pensar en Dios, no conseguirás que te deje de amar. Deja de creer en Él, no conseguirás, no se puede ser ateo, es imposible. Imposible. Yo soy ateo, ya te gustaría. No eres ateo, ateo es sin Dios, no puedes, intenta respirar sin Dios una sola vez. Venga, intenta que lata el corazón tuyo sin Dios. Venga, a ver cómo lo haces. No vas a poder. Estás sostenido en Dios, lo que puedes hacer es decir no quiero verle, no quiero oírle. Vale, eso sí puedes hacer. Te ha dejado esa libertad de rechazarle, pero no de elegirle. Él te ha elegido a ti antes de que tú nacieras. Bueno, pues nada, celebre, celebre que eres querida. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que me gustó y toca un poco mi falta de fe para hablar así, toda esta descripción de la acción del mal espíritu, ¿no es cierto?, ante la conversión, ¿no es cierto? Me parece que está muy bien, pero me voy a decir, a ver, normalmente creía que esto del mal espíritu no me podía llegar, digamos, como una realidad de que me podría estar tocando. Acá dice que el mal espíritu por ahí te oprime el pecho, ¿sí? Y entonces, tengo que decir que hay una experiencia, ¿sí?, que he vivido justamente de sentir el pecho oprimido, ¿no? Entonces, primero vi que esta secuencia, primero me asustó y después pensé que bien he dicho que está, que se pueda mostrar la acción del mal espíritu, porque en el fondo yo creía que la acción del mal espíritu, bueno, no estaba o no actuaba. Y en el silencio Dios se maneja muy bien y es discreta, ¿no? Y se maneja muy bien y hay veces en que hace algo especial como hizo con ella, ¿no? O con otras personas y todo es válido, o sea, Dios es libre de hacer lo que le dé la gana de estar en silencio o hablar, no le vamos a domar ni le vamos a explicar cuándo puede actuar y cuándo no, no necesita nuestro permiso para actuar. Pero el demonio es exactamente igual en ese sentido. Su acción más eficaz es silenciosa, discreta, se llama tentación. Y la tentación rara vez es una cosa brusca, ¡pam! No, es preciosa, es una maravilla. Porque si la tentación fuera algo feo, es muy fácil rechazar, ¿no? Pero viene siempre barnizada de libertad, barnizada de amor incluso, barnizada de cosas hermosas, ¿no? Y entonces podemos llegar a pensar que somos capaces de hacer el bien con nuestras fuerzas, sin la ayuda de Dios, y somos capaces de hacer el mal sin que nos ayude el demonio. No es cierto, ni una cosa ni la otra. Necesitamos una ayudita. Pero creo que hoy, diría en mi caso, igual que en los últimos años, decía antes, he dejado de creer en Dios para vivir en Dios, también he dejado de creer en el demonio, ahora lo veo. No lo veo con el rabo y los cuernos, tal, no tengo esa experiencia, pero pienso, ¿cómo he podido estar tan ciego de no verlo? Porque está, el hombre presente está por todas partes. Y ha estado en mí, claro que sí. Y no es que ha estado, ojalá pudiera decir, estuvo y se fue. No, está, está, está. La tentación es permanente. La buena noticia, ¿cuál es? Que Dios es más fuerte y que realmente tenemos las armas de Dios para vencer, las tenemos. Y lo que tenemos que ser es suficientemente humildes como para usar las armas de Dios. Y ya está. Y cuando nos venga nuestro Goliat, cada uno tiene su Goliat. A veces es, pues, un pecado de soberbia que te persigue, otras veces tu Goliat es, una envidia, un rencor que no eres capaz de superar. Cada uno tiene su Goliat y estamos intentando vencerlo con la fuerza de, venga, yo voy ya a conseguir. No, Dios y yo podemos con esto. Es lo que dice David antes de tirar la piedra, le tiró una piedrecita. Lo pan, se cayó. Gritaba mucho, parecía invencible. Y efectivamente, con todas las armas de Goliat no hubieran podido contra él. Era más grande. Y entonces aparece uno que es más bajito porque David era chiquitito, pero lo visto no, porque un semigoliat hubiera estado bien, pero es que no daba ni para semigoliat, era un renacuajo, un tipo ahí y tenía una onda, es que tenía una lanza, una lanza afilada, tenía un escudo, unas flechas con punta de fuego, tenía una onda, una onda. En fin, muy buena puntería tenía que tener, pero en fin, una onda. Y no le dijo al rey, le dijo, déjame ir a mí, que tengo una puntería, que le voy a meter una pedrada a ese tipo que lo voy a tumbar. No dijo eso, dijo, que Dios y yo podemos con este. Se fió de las armas de Dios. Oye, le puso a tiro, dijo, acércate ahí, ahí estás bien, no te muevas, no te muevas. ¡Pum! Cayó. Bueno, pues al demonio no hay que tenerle ningún miedo, eso también es una tentación, la del miedo. ¡Ay, y si peco! ¡Ay, y la tentación! ¡Ay, y el demonio! Te estás cayendo en la trampa. Estás cayendo en la trampa. Confía en la fuerza de Dios, confía en las almas de Dios y aunque camine por caminos oscuros, nada temo. Bueno, pero en caminos oscuros está el demonio, ¿no? Nada temo. No podemos ser timoratos de nuestra fe. ¡Ay, qué me va a pasar! ¿Y si peco? Y dice, bueno, pues si pecas, Dios ya lo sabe, antes de que peques, ya lo sabe, ya te ha perdonado. Pues ríete de tu propia incapacidad y asúmelo. ¿Sabes qué? Me volví a caer. Y celebra que vas de nuevo corriendo al hospital, a que te cure, a que te abraza, a que te bese. Pues ya está. No deseas caer, pero si caes no pasa nada. Porque si no estaríamos todo el día en casa encerrados. No voy a salir, no voy a ser que peque. Bueno, y hasta encerrado puedes pecar. Tú solo encerrado en una habitación vas a pecar. No puedes temer al pecado. Lo que no puede ser es ser arrogante y decir, venga, yo puedo con todo. No, tú no puedes con nada, tú te vas a caer. Yo daré mi vida por ti. Le dice Jesús, Pedro, tú darás tu vida por mí, tres veces te vas a caer. Si yo te dejo, tú te caes. Como crees que eres tú el que va a dar tu vida por mí, voy a dejar que te caigas, para que veas la verdad. Sin mí no podéis nada. Pero contigo, yo me atrevo con todo. También con mi pecado. Con eso que me humilla, yo puedo. Pero no a solas, necesito las armas de Dios, necesito ese gran regalo que es el sacramento, del bautismo, lo recibí. Tengo que confiar en que lo recibí, que aquello no fue una agüita en la cabeza y un vestidito y una vela. No, no, no. Aquello hubo un invisible que llevo conmigo, que no caduca. Lo cierto es que lo tengo enterrado o encerrado en un cajón, pero puedo confiar en ese don. Lo tengo, no me ha sido quitado. Tengo el Espíritu Santo, tengo a Jesucristo, tengo a la eternidad viviendo conmigo desde que me bautizaron. Pero por si fuera poco, luego me confirmé, luego me casé, volví a recibir el Espíritu Santo en mi matrimonio, luego comulgué, luego me confesé, ¡buah! Yo tengo armas de destrucción masiva. Realmente las tengo. ¿Y qué me viene? ¿Quién? Me vienen las armas del odio, de la mentira, puedo con ellas. Entonces, no hay que asustarse, no podemos ser ni ingenuos, ni, ¿cómo se diría? Hay una palabra, no es arrogantes, creídos, confiados, confiados en Dios, pero no en nosotros, ¿no? prepotentes, es decir, yo voy a poder con el demonio, no puedes, pero Dios sí puede, pues ya está, gran tranquilidad, no asustarnos de nada. ¿Qué más? Las primeras filas van ganándolas en el fondo. Esto podemos hacer el que pregunte llegar a un puesto y el que no lo retrasa. Sí, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por todo lo que has mostrado a través de imágenes. A mí, en especial, la última cima me tocó muchísimo los testimonios del padre Domínguez y su familia, sinceramente, cómo afrontaron el duelo y los personajes, o personajes, realmente personas reales, los testimonios realmente me llegaron muchísimo. y yo quería preguntarte en esta película en particular, hablando de la mano de Dios, y si hubo anécdotas o experiencias en las cuales sentiste esta imagen sí, esta no, cómo fue la selección de determinadas imágenes y también si hubo un combate espiritual en el cual tuvieron que rezar más o tuvieron que realmente sentirse más unidos, o sí, qué experiencia como equipo han tenido en la preparación de esta película. Gracias. Muchas gracias a usted. A ver, anécdotas, hay muchas, porque cada día es una anécdota, tú vas a grabar una entrevista y no sabes lo que te vas a encontrar. Incluso cuando es una parte de ficción con la actora y si hay un guión previsto, luego la realidad supera lo que imaginaste que iba a pasar. A veces para bien y a veces para mal, entonces te desesperas y tienes que volver a hacerlo. Por ejemplo, es una tontería, pero el día que filmábamos unas escenas con actores que representaban a Dios Padre, a la Virgen María y a la Virgen María en una ubicación celestial, pues fue el día de más viento del año en la Comunidad Valenciana. Entonces, filmar con viento es una pesadilla, porque el sonido eso, dice, no, le pones una capuchita y lo escondes y tal, y dice, y es una pesadilla y entonces has puesto muy guapa a la Virgen María y el pelo está por delante de la cara. Entonces, bueno, esto, filmar con viento y con frío no es recomendable. Una hija mía que hacía un papel muy cortito de Eva, Eva niña, pues claro, iba con un vestidito muy finito y muy bonito, muy blanquito, pero el resto del equipo íbamos con bufanda, con gorro, con guantes, ¡venga, acción, otra vez! Y la niña, entonces yo una de esas que me acerco y le abrazo y veo que está congelada, fue como abrazar un témpano de hielo y la niña no se quejaba, yo, ¡venga, Clarita, una más, venga, que ahora sale, ahora repetimos, yo veía que el texto cada vez era como más emocionante, ¿qué emoción le está afectando a la voz? No, no, estaba congelada, entonces no había, se está metiendo mucho en el papel, no, no, estuvo a punto de morir allí, ¿no? Bueno, hay historias permanentes, ¿no? Pero sí lo que dice, dice del propio equipo, bueno, lo cierto es que es todo muy vulgar, o sea, nos peleamos, nos reconciliamos, perdemos la paz, yo he hecho broncas, no salgo bien en la foto cuando estoy enfadado, es todo normal, todo normal, pero sí le diría, y tiene que ver con la pregunta anterior, que donde yo más he detectado, y habitualmente ha sido tarde, voy aprendiendo a pillarlo antes de tiempo, esa acción del demonio es en las peleas con quien tienes que estar unido, lo ves en tu casa cuando discutes con tu esposa y dices, claro, aquí alguien se metió por medio, lo ves en tus socios, en tus compañeros de trabajo, en la gente con la que más quieres, que realmente es los que más quieres y más te quieren, y dices, ¿cómo es posible que estemos peleados? ¿Cómo es posible que yo te haya dicho esa frase tan dura? ¿Cómo es posible que...? Bueno, es la tentación del desánimo, primero es para el hecho en sí y la segunda tentación es más fuerte, es la del desánimo, entonces hay que combatirlo, perdón, rápido, cuando uno va a decir perdón o te perdono, no sé ustedes, pero yo siempre experimento que los labios quedan cerrados, venga, voy a pedir perdón, pero suena el teléfono, en ese momento, oye, Juan Manuel, ¿qué te llaman? Vas a pedir perdón y todo se tuerce para pedir perdón, tienes que hacerte violencia, no, no cojo el teléfono, no, no tal, tengo que pedir perdón, entonces, ahí sí que podría contar anécdotas muy tristes de nuestra propia vulgaridad, ojalá pudiera contar así, en mitad del rodaje hubo una luz, una luz, pero no, es una pena que no ha pasado, todo vulgar y corriente, pero todo hermoso, todo bonito, y también es cierto que cuando hay dificultades en cualquier trabajo, en cualquier relación humana, cuando lo ha pasado, cuando lo ha superado, cuando pasó la tormenta, miras para atrás y puedes llegar a disfrutar hasta aquella discusión, realmente no se disfruta porque una discusión ofende a Dios, pero dices, ah, hemos pasado, estás más fuerte que antes, a ver, anécdota, entonces, podría contarle alguna anécdota, si, basta que uno le pregunte anécdotas para que se quede la mente en blanco, luego le saldré de aquí y se me ocurrirán 20, pero bueno, si surge alguna así ahora, se la cuento después, sí, no hay de aquí, vos comentaste que tu mujer es atea, es que dije que es imposible ser ateo, tampoco mi mujer puede ser atea, ni aunque lo pretenda. No, no, porque escuchándote que tu mujer no crea en Dios o que no, me parece como la acción del demonio, tal cual. No, mire, mi mujer, a mí me cuesta hablar de mujer, sobre todo si hay una cámara delante, si hubiera, todos ustedes, no me importaría hacerlo, pero, y evidentemente, una cosa con la que tengo que tener cuidado es que yo soy muy descuidado a la hora de hablar y a veces después de hablar me arrepiento porque no debo contar cosas de intimidad de las personas, pero no me importa contar porque ella sabe que lo cuento y no me importa, que también ella está en un proceso de descubrimiento de una belleza que desconocía y que ella no es católica, no ha recibido ninguna educación cristiana y durante, digamos, ahora 15 años casados, vamos a hacer, pues diría que la mitad de nuestro matrimonio no compartimos en absoluto nada sobre la fe, ni siquiera una simple palabra, porque era tema tabú en casa. Hoy no es así, hoy trabaja conmigo en Infinito Más Uno, tuvo una experiencia muy bonita de conversión, que yo que digo que me he sido educado para creer en los milagros y que las conversiones mismas juzgaba pensando que es el hombre el que ha tomado una decisión, que se ha sugestionado, yo solo hubiera visto lo que le pasó a mi mujer, no necesitaba ninguna otra historia, y veo en nuestra propia familia que somos dos familias distintas en los últimos 5 o 6 años, la foto es igual, tenemos menos pelo, más arrugas, pero la foto toma los mismos, pero son dos familias distintas, son dos familias distintas, rezamos juntos y cambia la familia, cambia todo, entonces eso lo he vivido, y la suerte es que lo he podido ver en mi propia casa, pero lo he visto en muchos sitios, en muchas familias, en muchas historias, pero también, perdón, voy a decir otra cosa, lo dije al principio y es algo que me, no me importa repetir, de estas ideas fuertes que tengo, que es no juzgar a las personas, porque no tenemos el barómetro, o el termómetro, o la balanza, o el cronómetro, no lo tenemos, hay elementos externos, que son como indicios que podrían ser significativos o no, dice, me parece que es San Pablo, ¿no? Si entregara mi carne a las llamas, pero no lo hiciera con amor, no serviría de nada, hombre, pero como vas a entregar tu carne a las llamas sin amor, si diera todos mis bienes, y lo hiciera sin amor, pero como vas a dar todos tus bienes por amor, si podría hacerse, podría hacerse sin amor, señor, hemos expulsado demonios en tu nombre, hemos profetizado en tu nombre, he hecho películas en tu nombre, no te conozco, pero como que no, soy el de la última cima, soy el de la última cima, recuérdate, salía al principio, no te conozco, no confundas las obras que yo hago a través de ti, con lo que espero de ti, con la única obra que depende de ti, que es si me das tu corazón, si no, ya puedes hacer películas, expulsar demonios, hablar lenguas, que no sirve de nada, porque no lo haces tú, entonces, y cuando ves a alguien que está crucificado por ladrón, porque lo era, no se equivocaron, Jesús está inocente, pero no tenemos por ahí constancia de que el ladrón fuera crucificado ilegalmente, no, robó, algo robó, y supongo que no sería una gallina, porque no sé si por una gallina te crucificaba, no lo sé, no conozco la ley que había entonces, pero cuando le dice al Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y hay un pequeño acto de fe, y hay algo que no capta la palabra humana, porque no le dijo perdón, no salió esa palabra de su boca, no la dijo, pero Jesús, que conoce el corazón del hombre antes, ya que abra la boca, sabe que está arrepentido y le dice, tú hoy estás conmigo en el paraíso, no le dijo, bien, escucho, está bien, quieres entrar al paraíso, y vas a entrar, pero vas a tardar un ratito, porque tú te vas a chupar un purgatorio, muchacho, o sea, vas a devolver cada céntimo robado, y entonces hablaremos de ello, pero espérame, espérame, hoy, 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 estás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, juzgar a los demás es muy arriesgado, porque vas a ser juzgado también, mejor no juzgues, dejar el juicio a Dios, y sorpréndete de que las prostitutas te adelanten en el reino de los cielos, sorpréndete, ah, pero si yo soy doctor de la ley, pero si, ya, pero es que tú cargas sobre los demás pesos que tú mismo no llevas, tú ves la paja en el loco ajeno, pero tú tienes una viga, cuidado, mejor no juzgues, mejor no juzgues, mejor, suspende el juicio, y te vemos tan acostumbrados a opinar sobre todo, incluyendo los demás, este es muy bueno, este es buenísimo, nos pasa con todo, hasta con el Papa, ahora últimamente me preguntan mucho, ¿qué opina usted del Papa? yo opinar, no cometeré ese error, no cometeré ese error de opinar sobre el Papa, ¿quién soy yo para opinar sobre el Papa? El Papa es quien es a los ojos de Dios, ese es el Papa, a mí me parece, este es mejor que el anterior, y la encíclica de la Humana Evita está bien, en cambio la de familiares con Sorcio, tiene un par de párrafos que no, vamos opinando, opinamos, opinamos, este es muy bueno, este es un tipo estupendo, en cambio el otro, le falta, a mí no me cae tan bien, vamos siendo lo que decía, esa pequeña peana desde la cual tú vas un poquito por encima del hombro, que no se nota demasiado, pero tú vas juzgando a los demás, diciendo quién es bueno, quién es malo, y por supuesto tú eres bueno. Bueno, ¿quién más? Ah, perdón. Un placer conocerte, ah, igualmente. vi el año pasado una serie de documentales que preparaste, y la verdad es que era un mar de lágrimas, digamos, nos llevabas de la risa al testimonio que era muy fuerte, y por suerte tenía esas idas y venidas, porque si no, este, iba a ser bastante dramática escuchar todos los testimonios. La película va a tener, digamos, esta, esta metodología, me tengo que llevar pañuelo, este, o bueno. Sí, sí, la verdad es que si llegamos a saber cuánto se llora, hubiéramos buscado un patrocinador de marca de pañuelos, sí, un Kleenex, no sé cuál es el mejor, dice, mire, llore a gusto en esta película con Kleenex. Entonces, ha sido un lema fantástico, que la gente llora, llora, bueno, entonces, sí, sí se llora, y sí se ríe, las dos cosas. Las lágrimas, no me siento responsable, del humor, pienso un poquito, sí, también es un regalo, el humor, que dice, yo voy a ser divertido, a ver si lo consigues, a lo mejor no se ríe nadie con tu chiste, o sea, todo es don, tú lo pones, y creo que es, mire, nosotros tenemos siete pautas muy sencillas que intentamos aplicar a todo lo que hacemos, y la segunda es prohibido aburrir, y luego explicamos, es que nos aburre mucho aburrir, o sea, si tú aburres a otros, te estás aburriendo tú, es aburridísimo, entonces, prohibido aburrir, y el humor, decía, me parece que era un escritor, Chesterton, que es una obligada cortesía con el lector, nosotros es una obligada cortesía con el espectador, y es una caricia, el humor es una caricia, a nosotros nos gusta reírnos, y si ves que alguien se ríe, pues dices, qué bien, es una caricia fácil y gratuita de hacer reír a alguien, y la película, de algún modo, creo que es como la vida misma, que tiene de todo, tiene parte de misterio, tiene parte vulgar y palpable, tiene comedia, tiene drama, tiene romance, tiene aventura, tiene de todo, pero es que las cosas de Dios son las cosas del mundo, no se puede separar, y en el mundo pasa todo eso y en todo eso está Dios, y ya está, entonces intentar hacer un Dios separado de lo humano y de lo cotidiano, pues cuesta un poco, tienes que inventarte un Dios un poquito, un Dios que no es Jesucristo, porque Jesucristo es hombre, no lo fue, sino que lo es, y está al servicio del hombre no de entonces, sino del de hoy, entonces, creo que es creíble que todo lo lo humano, como dice un sacerdote en la última cima, dice, todo lo humano habla de Dios, y dices, bueno, y todo lo humano le interesa a Dios, también mis tonterías, también ahora pienso, una de mis hijas que hace dos o tres semanas me vino, papá, mírame, me he cortado, se había cortado con una hoja de papel, podéis imaginar cómo se desangraba por ahí, y entonces, pues claro, tú tienes que darle la importancia que tiene ese corte en el dedo, que es importante, porque para ella es importante, y como es mi hija, para mí es importante ese dedo, no me puede decir nada, llámame cuando tengas novio, que eso sí me interesa, pero el tema del corte no me interesa, me interesa todo lo tuyo, también esa cosa, y cuando tengas novio, también, y todo, y el día que estés muy preocupada, el día que estés muy triste, el día que estés muy contenta, me interesa todo lo tuyo, y podemos pensar que a Jesús le interesa todo lo nuestro, todo, todo es una palabra que no admite matices, todo es todo, también el humor. Una última cosita, desde el año pasado, que espero ver esta película, y me haces esperar hasta mayo, ahora, por favor, muéstrame un poquito más. No, es para, bueno, se me lo pide el señor algo más, pero, una última pregunta, yo tenía que esperar más aún, porque yo dije que iba a estar terminada y estrenada en mayo del año pasado, y en mayo no habíamos terminado, luego dije que se iba a estrenar en octubre, en octubre estaba sin terminar, estrenamos en diciembre en España, ahora, en mayo sí que ya tenemos confirmación de varios países donde se va a estrenar, hace tres días hicimos la premier, de hecho, en Santiago de Chile, que se estrenó el 8 de mayo, y aquí, y también les pido una pequeña oracióncita por esto, para, y ahora les contaré una cosa que pasó en Colombia, también hace dos o tres semanas, bueno, lo voy a contar directamente, tuve un coloquio como este, y al terminar la gente se iba y yo devolví el micrófono, era un teatro, y se acercó una mujer al borde del escenario y me dijo, me dijo, pida oraciones para conseguir salas en Colombia, porque estábamos en el punto idéntico al que estamos en Argentina, que es, todavía no sabemos si voy a decir que sí, que no, parece que sí, pero no está confirmado, estábamos en ese punto, y me dijo, pida oraciones, y yo pensé, no me gusta pedir oraciones por eso, habrá cosas importantes por las que rezar, pero volvemos a lo del dedo, a Dios le interesa todo, lo tuyo, entonces yo le estaba dando esta excusa, mire, ¿sabe qué?, está la gente ya yéndose y ya he devuelto el micrófono y me interrumpió y me dijo, no sea tonto, pídalas, y entonces yo pensé, hola, pido, me pega, y entonces pedí el micrófono, volví a entrar dentro, que había que buscar al técnico de la sala y cuando la gente estaba saliendo, a ver, perdonad, por favor, mirad, os voy a pedir que recéis por esta pequeña intención y es que, a ver si las responsables de las salas aquí, pues finalmente dicen que sí, podemos confirmar una fecha de estreno porque no sabemos cuándo se estrenará, ¿no?, devuelvo el micro, no ha pasado un minuto cuando tres chicas vienen atrás del escenario y una me dice, ¿hablaste ya con, y dice el nombre de la empresa, puedo decir, ¿cuál era?, Cinemark, sí, hace tres años, la última cima, hablamos con ellos, y no sé qué y tal, dice, ¿y te gustaría hablar con ellos de nuevo?, sí, porque no hemos contactado con ellos, ah, es que mi marido es el dueño, ah, ¿y tu marido dónde está?, en el coche esperando, ah, pues espera un momentito, sí, y resolvimos, en Colombia vamos con Cinemark, ¿no?, sucedió así, y luego nos han puesto en contacto con Cinemark de otros países, luego cada territorio tiene libertad para decirme interesa o no, pero bueno, aquí hemos hablado con Village Cinema, con Cinemark, con otros, pero ahí, como confío realmente en que la oración no es un adorno y que a Dios le podemos pedir las cosas importantes y las pequeñas, pues pidamos que se abran las salas aquí en Argentina y que sea pronto, que podamos anunciar la fecha, que la podamos verla, que vaya mucha gente a verla, que les toque, que haya conversiones, pidamos, ¿dónde está? Sí. Hola, ¿qué tal? Volviendo al tema de las conversiones, ¿no? La pregunta era de todos los testimonios que vos has estado son las personas que dicen como que Dios tocó a ellos, ¿no?, como que Dios buscó a ellos. La pregunta era si todas las personas que hoy en día no creen o si nos han convertido, si es porque no han sido llamadas o por si no fueron llamadas de la misma fuerza que estos testimonios. Esa pregunta se la lanzo a Dios, no lo sé. Es que no consigo controlar la acción de Dios. Es demasiado fuerte y de verdad creo no tengo el termómetro para medir lo que pasa con cada persona. Al final, eso me obliga a hacer un acto de fe. Confío en tu amor por esa persona. Esto me lo dijo un sacerdote que un día me soltó un jarro de agua fría tremendo. Yo estaba empezando con esto de Infinito Más Uno y hablé con él y me dijo tú no vas a convertir a nadie. Y aquello fue un chasco porque yo quería convertir a todo el mundo y me dijo ni a ti mismo. Y en ese momento yo la verdad es que dije pues no sé qué hago aquí porque yo, si no es por eso, yo cambio de trabajo yo sigo con lo que hacía solo me interesa eso y me dijo ¿quién es tu principal aliado? Le dije Dios esta pregunta me la sé y me dijo no tu principal aliado es el corazón del hombre tu fe en Dios es tu fe en el hombre tú tienes que creer confiar aceptar que Dios quiere a cada persona no a muchos no a bastantes no a demasiados no a casi todos a todos a cada persona también a ese y tienes que confiar también en que Dios conoce no deja que le cuentes tú cómo está esa persona lo conoce y le va llevando por un camino que es distinto en cada caso le preguntaron también a Benedicto XVI ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? contestó tantos como personas hay una gran autopista que está ya perfectamente trazada señalizada y asfaltada que es Jesucristo pero es un camino tan ancho unos van izquierda a la derecha unos van a 200 por hora otros a 10 por hora unos tienen que recorrer 80 años de camino otros dos entonces no puedes ponerte a cornometar a medir porque no quiero repetir lo que ya he dicho antes entonces también creo que no lo creo sabemos que Jesucristo nos ha dado el privilegio y merecido de escucharnos y nos ha dicho pedid pedid y si dos o más os juntáis para pedir algo se os concederá y podríamos tener yo en algún momento de mi vida tuve esa tentación de decirle ¿sabes qué? yo no te voy a pedir nada porque te voy a informar yo a ti de lo que sabes estás renunciando a un privilegio que Dios te ha dado que es el de ser hijo suyo eres mi hijo y por tanto te escucho y como te quiero además te escucho me lo pienso y reacciono y el mismo pone el ejemplo de la mujer que va a pedir al juez y el juez dice no, no me moleste por favor siguiente y la mujer vuelve a insistir no, siguiente dicho, siguiente y al final le dice que pesada es esta mujer le voy a conceder lo que me pide porque me va a pegar en la cara o sea, dice en la cara no, dice una patadita bueno, pues si Jesús mismo nos invita a rezar así pidiendo, insistiendo pues hagámoslo ¿no? bueno entonces como he recibido esa posibilidad que es un privilegio de hablar con Dios le digo ¿sabes qué? yo te pido y entonces empieza a pedir y va creciendo mi petición va creciendo y digo ¿sabes qué? te pido por todo el mundo antes pedía por esta persona y por mi amigo y por mi familia y por mí y por tal y dices bueno, por el mismo precio pides por los de tu pueblo por el mismo precio por los de tu ciudad y por qué no ya todo el país oye y si incluimos el continente ¿sabes qué? te pido por todo es más te voy a pedir por todas las almas del purgatorio sácalos a todos te lo pido yo ¿con qué autoridad? con la que soy tu hijo saca a todos del purgatorio ahora mi voluntad es que la saques ahora a todos que no esperes a que insista y creo que lo que te estoy pidiendo es tu voluntad y a lo mejor me estás dejando a mí el privilegio de apuntarme un tanto que no merezco pero me lo vas a poner a mí por la humildad de Dios entonces pidamos 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 dejemos siempre que sea la decisión final la suya porque no sabemos cómo pedir pero cuando le pido le digo mira yo como me has dado audiencia permanente no hay un protocolo para hablar con Dios ya aquí lo puedo hacer pues te pido esto pero también te pido que no me hagas mucho caso si lo que pido no es bueno y no espero a comprenderlo ¿me escuchas? te pido pero por favor si te pido algo que no conviene no me hagas caso y ya está y puedes ir pidiendo cuando vas en un autobús cuando vas en un avión cuando vas por la calle pues por todos los que están en esta calle vas por la calle y ves a una señora que pasa con una bolsa y por la señora de la bolsa vas pidiendo vas compartiendo te pido por este que me pregunta ahora te pido vas pidiendo y dices bueno y mi acto de fe es creo que ninguna de mis peticiones se aparcan en la casilla de entrada para ser atendidas más adelante ya está en buenas manos yo ya lo pedí vamos a por lo siguiente y vas jugando a ser hijo de Dios te voy pidiendo lo que quiero a veces pides un descanso a veces pides perdón a veces le regañas a Dios a veces una relación bien sencilla pero sin juzgar a las personas sin juzgar sí ¿qué podemos hacer para que la película se divulgue? muchas gracias pues qué bien que lo pregunta porque me encanta responder a eso porque pedimos descaradamente ayuda no disimulamos aquí hay varias fases primero es tiene que ver con lo que acabo de decir me preguntaba ella por si alguno no la ha oído que podemos hacer para que la película se divulgue bueno le diría incidiendo en lo mismo primero recen no es un modo amable o simpático una especie de coletilla final entre los creyentes venga vamos a rezar no vamos a rezar entonces le pido que rece también por esto pensando que si tiene que suceder que suceda que si es voluntad de Dios que se haga lo segundo es hay detalles pequeñitos que creo que son útiles sin que estemos condicionados por eso porque luego Dios se busca el cauce por donde quiere ¿no? pero hay una opción a través de la página web tierrademaria.com hay una pestaña que pone ¿quieres verla? entras y pone pídelo y es un gesto muy tonto pero tiene mucha eficacia nosotros vamos recibiendo peticiones desde por ejemplo Buenos Aires y para ir a hablar con las salas de cine de Buenos Aires es un argumento definitivo no te digo que creo que tal vez la gente vaya a verla sino que te digo que hay personas que han pedido que tienen nombre y apellidos y hacemos el cálculo nada científico de que por cada persona que escribe hay 15-20 personas que van a ir a verla que tal vez no han entrado en la página web van a ir a verla el primer día la primera semana esa es la primera fase y hemos comprobado mi mujer habló con un exhibidor de una sala ubicada en una ciudad española donde empezábamos a recibir peticiones y a ver ¿qué cines hay en esta ciudad en concreto? y localizó al gerente al dueño al programador bueno y le contestó mire esa es una panda de fanáticos que yo no voy a ponerla en mi sala para que esa panda de fanáticos vaya al cine y él le dijo sí, tiene usted toda la razón yo estoy casado con uno de ellos y es de verdad son gente fanática pero es que esta gente va al cine es una cosa increíble o sea usted tiene butacas vacías ¿no? y nosotros tenemos personas que quieren llenar esas butacas entonces puedo ir al cine de al lado pero porque no habré hueco para esos fanáticos no, no, porque yo no creo porque luego van dos o tres o cuatro y luego no va nadie más bueno, pues le llamo la semana que viene ¿de acuerdo? venga, hasta luego, hasta luego se hacen amigos y entonces a la semana escribimos a los que han escrito en esa ciudad y dice mira, ¿sabéis qué sucede? de que por lo visto sois pocos no dan crédito a que dicen que sois cuatro gatos ¿no? y a la semana ha escrito más gente pidiéndola y es un esfuerzo porque hay que encender la computadora y hay que buscar la página y hay que poner el nombre la ciudad incluso decimos dinos en qué cine y hay gente que te dice mira, mi ciudad es el cine y te están escribiendo desde Monterrey en México de Santiago de Chile que nosotros no conocemos los cines que hay y es el público el que nos informa el cine que está en la calle tal, que el teléfono es este vale, pues ya vamos es el público el que nos ayuda entonces funciona la semana siguiente oye, los fanáticos van creciendo es una cosa increíble son contagiosos se van expandiendo no están por todas partes bueno entonces lo primero es pedirlo nosotros hacemos esa gestión que a veces hay que presionar un poquito más para que la sala abra las puertas pero lo normal es que acepten hasta ahora la experiencia de cuatro meses con esta película y seis meses con la anterior en España estrenando con cuatro copias saltó a 66 en una semana y estuvo hasta 125 salas seis meses en cartelera cuando la media en España es dos semanas con esta llevamos cuatro meses y empezando muy chiquititos en once salas y va creciendo va creciendo en algunas salas la quitan porque ya no hay más gente y esa es la lógica del mercado entonces esa es la segunda parte si tienen planeado verlo verla todo mi agradecimiento pero les diría vaya en la primera semana porque un espectador de la primera semana realmente vale más que el de la quinta no hay efectos de dinero ni de tiempo dura la misma película y todo pero tiene un efecto en el mercado muy muy positivo porque a lo mejor no sé qué va a suceder en Buenos Aires por ejemplo pero en Buenos Aires a lo mejor se estrena en una sola sala con una sola proyección diaria a las seis de la tarde como test si resulta que hay una sala de cien butacas si va en cincuenta y va en sesenta y va en cuarenta va a durar tres días si está llena a lo mejor se abre a las seis y a las ocho si está llena a lo mejor se abre también en Rosario si está llena también y cuando vayamos a un país como Perú lo que nos va a preguntar es qué pasó en Argentina qué pasó en Chile qué pasó en Costa Rica porque a lo mejor es que en España pues hicisteis muy buena campaña yo que sé qué pero quiero ver qué ha pasado en otros países donde entonces al final realmente todas mis peticiones al principio apuesten por ella si les he engañado lo siento pero a partir de un punto todo queda en manos de los espectadores si ustedes salen de la película defraudados no hay campaña no hay internet no hay nada que levante eso y en el fondo pienso y tendremos lo que merecemos si el público dice esto no me ha gustado pues la película cae y ya está si gustan no se la queden para sí mismos piensen en esas personas lo he dicho antes que tal vez no han recibido esa invitación y háganla y quédense abiertos al milagro que van a ver esas transformaciones en primer lugar en uno mismo creo que hay que ver la película pensando en y esto es para mí no que viene va a venir a este sino a ver si esto me ayuda a ver si otro consejo que doy es ver la película con ojos de niño no de experto el niño cuando va al cine o cuando ve un cuadro o una canción no lo estudia lo goza o se aburre y dice ¿sabes qué? me aburrí y para mí esa crítica es sagrada se aburrió se aburrió o qué divertida y luego el experto va y analiza sí pues el actor este no sé qué la música está bien el presupuesto es correcto en las localizaciones pero viste la película o la estudiaste a mí me pasaba con mi mujer que es filóloga yo le mandaba cartas de amor ella estaba en Rumanía entonces yo le decía porque yo por ti daré mi vida yo sin ti me muero y junto a ti haremos grandes cosas y me contestaba ti nos acentúa o sea y luego me contaba aquí un laísmo porque cuando la concordancia del verbo con el adjetivo yo decía pero leíste la carta leíste o me hiciste un análisis gramatical era porque por ti con acento sin acento me da igual entonces bueno hay personas que van al cine y analizan y dicen qué maravilla los endecasílabos que riman en rima sonante consonante con tal influencias de Becker pero leíste la poesía o no la leíste con el cine es igual te llegó o no te llegó esa es la única pregunta que importa pues hay elementos en la página web están los trailers está la información son elementos comunes a cualquier película luego hay un plus que es una apuesta es una apuesta es decir mira a lo mejor no quieres ir a hablar con un sacerdote a lo mejor no quieres te cuesta mucho leer este libro a lo mejor no quieres ir a una dirección espiritual o a un retiro espiritual a lo mejor no quieres ir a este santuario verá al cine tic tac tic tac tic tac última pregunta y perdón impidable de tanto yo quería preguntar cómo hago para ver la primera película que no la he visto es decir yo soy nueva en esto la última cima pues mire infinitomasuno.com sí yo lo busqué en internet ahí está a tres dólares el visionado online en todo el mundo incluido en el Tíbet o sea desde el Tíbet usted va a infinitomasuno.com esto es la vía legal también la tiene Pirata eso ya es decisión suya bien bien ¿qué me están diciendo? bueno muchas gracias eso quería saber no está en internet Pirata te puede pasar a ti ah y también te puede pasar a ti aquí está Carlos Carlos Gallardo que está por ahí saluda que te vean Carlos es el valiente que vive en San Juan que ha apostado para distribuir nuestras producciones aquí en Argentina ¿cómo se llama la página web desde donde se puede ver lo de te puede pasar a ti? te puede pasar a ti es una serie de momento hemos hecho tres capítulos de historias de conversión actual la primera es una persona de Colombia la segunda es un mexicano la tercera es uno que no sabe dónde es porque nació en Bolivia pero a los pocos días estaba en Buenos Aires y luego acabó la entrevista está hecha en Alemania es un titiritero está considerado el mejor malabarista del mundo y cuenta su conversión bueno entonces eso está porque al final en cada país necesitamos gente que apueste por la producción y haga pues en este caso lo que ha hecho Carlos que es hacer la producción de DVDs empezar una red somos pequeñitos todos aquí no está la Warner ni la Fox no están por medio y no es que no lo hubiéramos querido pero al final hemos descubierto que por lo que sea Dios quiere que todos seamos pequeñitos bastante insensatos si la luz le diera bien a Carlos verían que tiene cara de insensato insensato o sea esto es como un ejército de gente insensata entonces cuando hablamos con alguien muy muy sensato pensamos esto no va a salir porque este sabe mucho y lo está queriendo hacer muy bien entonces son personas que se han fiado de que esto puede salir bien se han fiado en las manos de Dios y en este caso en Argentina pues él ha apostado por ello así que bueno cuenta la página web si la página es gaudiummedia.com gaudiummedia con una sola M gaudiummedia.com adquirir los dos primeros capítulos y ahí están los dos primeros capítulos bueno y con la última cima pues ya digo está pagando y sin pagar bueno pues muchísimas gracias hay una última petición ah hay algo más sí una última petición bueno gracias por haber estado realmente todos estamos muy ansiosos por ver la película y vos pediste te recemos y a mí me parece está bueno que empecemos rezando nosotros todos juntos ahora y pidamos la intercesión de la Virgen de San Ivoraz donde te sale María pero pues muchas gracias se lo agradezco voy a decir que antes lo he pensado cuando he visto y cuando estaba ves yo en estas cositas veo la voz de Dios realmente la veo porque estaba al final yo me he puesto al final a ver la proyección y veía la imagen desde lejos y parte de ese proceso mío es el perder también la vergüenza el miedo a rezar en voz alta porque rezo en voz baja toda mi vida pero en voz alta me cuesta un poco más pero hace unos cuantos así que bueno como usted lo ha propuesto aceptada la propuesta y me facilita a mí rezar en voz alta así que si quieren levantamos empezamos una de María bueno hay un sacerdote aquí o va disfrazado no es sacerdote vale pues casi si es tan amable darnos una bendición se lo agradecemos si es tan bueno Dios te salve María y le doy esta gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte me gusta la bendición del viaje no no por la intercesión de Santa María que tengamos todo un buen viaje que es el camino de la vida y le pedimos a ella que nos bendiga a cada uno de nosotros y que sepamos nosotros escucharla también a ella cuando nos habla en el fondo de nuestro corazón tantas veces cada día la bendición de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre gracias a todos llega tarde lo siento jefa desde cuando se le paga por sentir esta vez se trata de algo muy grande una auténtica revolución mundial promovida a plena luz del día por personas normales y corrientes ¿Quién les dirige? hablan de un padre un hijo un hermano también hay una mujer la llaman madre empezaron siendo una docena en un pequeño pueblo perdido en el mapa pero han crecido tanto que su número es ya incalculable ¿Cuál es su centro de operaciones? están por todas partes en los cinco continentes creen que alguien nos ha creado a todos que no venimos que no venimos de la nada ni vamos a la nada creen que hay vida después de la muerte imagine las consecuencias si eso fuera verdad infíltrese entre ellos gánese su confianza e interrogue a esos que aseguran hablar con la madre consiga llegar hasta ella y luego y luego suban hasta lo más alto que no venimos de la nada